12 capítulos que presentan el surgimiento y la historia del periodismo, así como los retos para quienes se dedican a esa profesión y sugerencias acerca de cómo enfrentarlos, instrucciones técnicas y ejemplos para practicar adecuadamente el oficio, forman parte del libro Periodismo Esencial, claves de un ejercicio apasionante, escrito por el comunicador y catedrático universitario Héctor Salvatierra, el cual fue presentado en el Centro Cultural Mexicano Luis Cardoza y Aragón. Comentaron el documento con notados profesionales relacionados con la prensa en diferentes formatos y con la historia, Rodrigo Carrillo, Juan Luis Font y Haroldo Rodas, así como el autor, quien suma 31 años de experiencia en el campo de la comunicación. Bueno, además tiene elementos que pueden ser de utilidad. Bueno, el tema es que desde el libro me ofrezco elementos teóricos prácticos, el libro tiene una inmediación pedagógica mediante ejercicios de interacción en el que planteo principales en los momentos de poco periodismo escrito. Me siento muy contento y orgulloso de decirles que este texto va a marcar historia. Es el primero que Artemis Edinter edita en 2015, refirió Jesús Chico, gerente general de la casa editora. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.